Esto es parte de los desechos sólidos que han quedado atrapados acá en estas varas de bambú. Me encuentro ubicado en el sector conocido como Montesoria, en la zona 3 de Boca del Monte Villacanales. Los vecinos que viven en esta área han manifestado que las fuertes lluvias han hecho que sus casas se estén soterrando. Vamos a conocer un poco respecto al panorama y la angustia que viven las personas en este lugar cuando las lluvias se presentan. Cristian vivía junto a su esposa y su pequeño hijo de dos años y tuvo que abandonar su vivienda. La correntada de agua producto de las lluvias y el material que arrastró a su paso, destruyó su casa y la redujo a escombros. Algunas familias lo perdieron todo, las prendas que visten es lo único que les queda. Cuéntenme un poco respecto a esta situación. Ayer se vieron sorprendidos por esta correntada de agua y hoy ven su hogar prácticamente reducido a escombros. Así es, así fue por lo de la lluvia, así como provocándome derrumbando la pared y perdiendo todas mis cosas. ¿Qué fue lo que perdieron, Cristian? ¿Tuvieron miedo ustedes en el momento de ver la gran cantidad de agua fluyendo por este lugar? Ah, es angustiante, porque así como yo tuve que sacar a mi hijo, porque si no se me hubiera muerto. Igual a mi mujer, pero sí es angustiante y perdimos todo, todo, no tenemos ropa, ni camas, zapatos, ni nada. Prácticamente usted cuenta con lo que visten únicamente. Sí, exacto, así es. Doña Silvia, quien también vive en el sector Montemoria, junto a su hija y sus nietos, trató de protegerse en la vivienda de una vecina. Sin embargo, estuvo a punto de ser arrastrada por la correntada de agua. Es muy triste y muy doloroso, porque la verdad, en unas ocasiones, pues uno trata de la manera de salvar su vida, más que todo. Mira, a mí ayer, pues me iba a arrastrar en la mamá, por decirlo así, porque la niña, no, yo ya saqué primero a la grandecita y después a mi chiquitilla, porque está en la dieta. Entonces, muy triste, muy doloroso. Miren cómo quedó aquí. ¿Las camas se le han mojado? Este, pues sí, porque la verdad, mire, el año que ha pasado son mis cascas que quedaron. Ahora, ayer, a las careras me regalaron aquí a las camas y me regalaron esta. Entonces, por eso es que pudimos dormir, no podemos dormir prácticamente para reposar. El sector, conocido como Montemoria, ubicado en la zona 3 de Boca del Monte, Villa Canales, ha sido catalogado por la Conred como una zona de alto riesgo y ha recomendado a la población que vive en el lugar evacuar y asistir a un albergue. Según los afectados en años anteriores, se había registrado la crecida de la afluente. Sin embargo, luego de la construcción de un parque infantil, el material utilizado ha sido arrastrado por la corriente y poco a poco se han ido soterrando las viviendas. Las personas del sector piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y solicitan ser trasladados a otros terrenos.